El pasado 1 de junio del año 2023 fue un día realmente histórico para el pueblo salvadoreño. El presidente de la República, Nayib Bukele, brindó su mensaje a la nación en su cuarto año como presidente de El Salvador. No fue un discurso más. Fue un discurso plagado de mensajes encriptados y de tres anuncios que no dejaron indiferente absolutamente a nadie. El Salvador de Sánchez Serén no se compara en El Salvador de Nayib Bukele. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. El presidente Nayib Bukele fue muy claro. La propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Ahora nos toca hablar de un anuncio que trae una cola bastante de donde poder cortar. El segundo anuncio que les traigo es para reducir este órgano a 60 diputados. Pero por qué razón, en su tercer anuncio, muchos reaccionaron de una manera más displicente. Hasta que menciona la frase siguiente. Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor Fiscal General de la República. Es porque en este momento el Fiscal General se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani. Estás en el canal Política y Fe. Vista de otra manera. Política y Fe. Suscríbete para más contenido. Comparte y da clic a la campanita. En años anteriores, los discursos presidenciales eran para muchos de nosotros una verdadera rendición de mentiras. Porque vendían un país que yo como ciudadano no conocía. Y después de todo esto, como salvadoreños no soportábamos volver a escuchar a políticos que desean el poder. ¿Pero para qué? Si ya conocemos la tijera con la que vienen cortados. Hasta que el presidente Nayib Bukele llegó al poder, cada discurso es esperado como un bálsamo de esperanza. Ya que como salvadoreños nos hemos estado acostumbrando a recibir siempre buenas noticias. En esta serie de videos, hablaremos de los cuatro puntos que el presidente Nayib Bukele dio sin miedo a no equivocarme, en lo que ha resultado ser el discurso más épico del último ciclo. Damos inicio. El primero de junio del año 2023 quedará marcado en la memoria de los salvadoreños no como un día más, sino como el día que el salvador inició ya un verdadero cambio estructural mirando un verdadero futuro para el país. Empecemos hablando de su primer punto en el discurso. En cuatro años, el salvador no es el mismo país. Eso no lo puede negar nadie. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo. Detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las nueve de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Los salvadoreños vivían en zozobra. En zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el estado y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos. Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Llegaron a ser tan poderosas que incluso conocedores y especialistas de renombre que vinieron aquí a estudiar el fenómeno, aseguraban que era imposible vencerlos. Y en este punto, tiene toda la razón. Y el que diga lo contrario, vive en un metaverso que solo él conoce, aparte de un fanatismo que no le permite aceptar que el país no es el mismo. El salvador de Sánchez Serén no se compara en el salvador de Nayib Bukele. En el salvador de Sánchez Serén, predominaba la muerte sobre todo, porque eran totalmente incapaces de todo. Claro ejemplo es que el mismo Sánchez Serén gana con más de 1.400.000 votos a causa de la negociación con las pandillas, las cuales su ministro de defensa en ese entonces está condenado a pagar 18 años de prisión. En el gobierno del presidente Nayib Bukele, la palabra muerte ahora nos asusta, porque la psicosis con la que vivíamos en años anteriores ha desaparecido. Una muerte de un salvadoreño a manos de los terroristas, hoy nos causa dolor y como pueblo ahora reclamamos y exigimos más seguridad, porque hemos aprendido a vivir en paz. Y eso es algo que para muchos que nacimos en los años 80, es un nuevo estilo de vida. Solo aquellos que siempre tuvieron de enemigos al ejército, ahora le tienen miedo y pavor. ¿Por qué será? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacerles. Cada vez que veamos a estos personajes, le tenemos que preguntar a Lorena Peña, ¿Cuál es el miedo? Igual, de misma manera, preguntémosle también a Norma Guevara. ¿Cuál es el miedo, señores del FMLN al ejército? Como lo he venido diciendo, la guerra fue en el siglo XX, vivimos ya en el siglo XXI, un siglo que como país estamos obligados a cambiar, porque si no estábamos llamados a vivir nuestra propia extinción. Ahora, en El Salvador, tenemos un nivel de seguridad que países de Latinoamérica quisieran tener. Y esto no es de qué presumir, porque nunca tenemos que estar contentos por lo que los demás hermanos latinoamericanos están sufriendo. Miremos el claro ejemplo de Honduras, de Colombia, de Chile, en el Ecuador, y puedo mencionar muchos países más. Son países con extensiones territoriales más grandes y con mejores recursos económicos. No han podido acabar con ese mal que es la violencia. Y lo curioso es que yo siempre me he preguntado, ¿Por qué los países con la fuerza del Estado no logran acabar con todo esto? Y la pregunta fue contestada por el presidente Nayib Bukele, No dejen que en su país gobiernen ni la izquierda ni la derecha. No dejen que sus países gobiernen personas que tengan colas que les pisen. No dejen que gobiernen personas que le deben favores a los oligarcas. Dejen que personas de su pueblo que amen a su país lo hagan. Y créanme, que sus países funcionarán de otra manera, porque la derecha y la izquierda solo funcionan en proporción de sus propios intereses personales. Los salvadoreños perdimos el miedo y comenzamos una nueva etapa en nuestra historia. Inclusive, como dijo el presidente, por encima de nuestras propias expectativas. Cosas tan comunes como niños jugando en su colonia por las noches. Cosas que ahora son una verdadera realidad. No me puedo imaginar ahora cómo estas nuevas generaciones empezarán a transformar el futuro del Salvador con esta nueva realidad. Donde ellos mismos están viviendo en un país que no es ni siquiera la sombra de lo que eran los años 80's o en los 90's y en las primeras dos décadas del siglo XXI. Una generación que si Dios me permite mirar cómo estos niños que ahora juegan se convierten en grandes ciudadanos, deportistas, profesionales, buenos padres y esposos y cristianos desde luego, que viven en un país que respeta la vida desde la concepción hasta la muerte. Un país como El Salvador es un país que siguiendo esta línea tiene un futuro más esperanzador. Tiene pinta de que en un par de años nos convertiremos en el modelo que ahora son países que admiramos, pero que dentro de muy poco seremos ese país que muchos admiran. Ahora hablaremos de su primer anuncio, la reducción de municipios administrativamente hablando y lo repetiré porque gente como Marlene y Funes lo único que nos demuestra que cuando fue a la escuela era de aquellas que no ponían atención a la clase y lo único que quieren, como siempre, es sacar una raja política de todo esto. Dijo que nadie estaba blindado ahí mismo hubiese aprovechado ya que tenía a los funcionarios involucrados de mencionarlos y pedir la investigación. Si de verdad quieren eliminar la corrupción en nuestro país empezaríamos por poner los fondos públicos, la ejecución de los fondos públicos como debe de ser y no bajo reserva. Esa es mi opinión referente al tercer anuncio. La reducción de municipios es un atentado contra la cultura, contra la historia misma de nuestro país y que lo que el presidente quiere es garantizar la hegemonía del poder. ¿Cómo es posible? Cualquier salvadoreño con tres dedos de frente comprende que al desaparecer su municipio y deja de ser municipio y pasa a ser distrito van a llegar menos recursos. Si ya está complicado el tema municipal con la falta de FODES y debo decir que el presidente fue muy duro con sus propios alcaldes diciendo que la mayoría eran mañosos y quien tiene la mayoría de alcaldías en el país es el partido en el gobierno. sin duda, quizá quien redactó el discurso creyó que la oposición era que gobernaba los gobiernos locales. Pero en este caso, señora Marleni, le recomiendo que de castigo haga unas 100 líneas como en la escuela. Solo que ahora diga debo poner atención al presidente, debo poner atención al presidente. No, ¿sabe qué? Mejor con unas mil líneas. Creo que de esta manera entenderá mejor a no diferir el mensaje original con su mensaje. la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes ni 262 consejos municipales ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo tendremos 44 alcaldes con sus respectivos consejos municipales. ¿Cómo es posible que en un país tan pequeño de apenas 21 mil kilómetros cuadrados tengamos 262 municipios? Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos. Es decir, nos queda un centavo para obras. A eso sumémosle que muchos alcaldes solo se dedican a robar. el presidente Nayib Bukele fue muy claro. Reorganizaremos administrativamente administrativamente hablando El Salvador de 262 municipios A44. Y aquí quiero ser bastante claro en muchos aspectos porque la oposición. La oposición ya empezó con su campaña de terror y miedo hacia la población. Espero que les quede claro Aguachapán seguirá siendo Aguachapán Atiquisaya seguirá siendo Atiquisaya Nadie los está borrando del mapa. Simplemente lo que cambia es que un alcalde será para un determinado sector y no 30 alcaldes que lo único que hacían era ver cómo sacaban lucro económico o beneficios personales y que muchas personas participaban en campaña para andar ondeando la bandera del partido por un puesto político más que por un puesto de servicio. Las alcaldías seguirán funcionando ahora como distritos así como lo hizo el exalcalde de San Salvador el doctor Héctor Silva cuando dividió las alcaldías en San Salvador por distritos. Seguía siendo la alcaldía de San Salvador pero ahora con mejores accesos y servicios y así descentralizar y administrar de mejor manera. Con todo esto el gobierno se ahorrará aproximadamente 250 millones de dólares al año. Usted paisano que me está viendo siempre llegará al distrito a sacar su partida de nacimiento hacer sus trámites de catastro va a poder asentar a su hijo y todos los trámites municipales que se hacen en cualquier alcaldía actualmente. pero con la diferencia de que tendrán que mejorar muchísimo la atención porque ahora los alcaldes tendrán que ser mucho mejores y más efectivos a la hora de gestionar su municipio y el pueblo tendrá la oportunidad de escoger mejores alcaldes ya que muchos se subieron al carro de nuevas ideas pero han dejado mucho que desear y eso es algo que no podemos ocultar. Por eso vivimos en un país donde hay democracia porque tendremos la capacidad de poder elegir o de no votar por alguien que no haya realizado bien su trabajo. Hay muchos alcaldes que han tenido pésimas gestiones sin importar el partido que sea y esto solo demuestra que no todos están diseñados para ser verdaderos líderes para un pueblo. Podrán ser buenos en otras áreas de su vida pero para la vida política que es un servicio en beneficio del pueblo han dejado mucho pero mucho que desear. Gente que ha llegado a las alcaldías a subirse al carro y bueno mucho después de tener motos desde luego. Ahora tienen camionetas solo demuestran que se les olvida la esencia de donde viven esto solo demuestra que se les olvida la esencia de donde vienen y el pequeño poder que una población les dio pensaron que valía más que ellos que votaron por él. Ese es el gran problema de la política que nuestros antecesores la han ocupado únicamente como vehículos de poder y sobre todo de enriquecimiento que muchos piensan en ella como una forma de hacer dinero y no en una vocación de servicio y amor a su pueblo. La reducción de los municipios significa más que un ahorro administrativamente hablando. Significa que ahora podremos cortar de raíz a todos esos alcaldes que nos sirven para ser alcaldes. podremos conocer al alcalde del municipio El Manguito como el alcalde de una cabecera departamental. La ventaja de esto es que será el mismo pueblo quien premiará o castigará aquellos que son buenos y aquellos que son malos ya sabremos cuál será su fin. Y si son corruptos bueno mejor ni les cuento. acabarán en la nueva cárcel conocida ya como la ratonera porque albergará a las ratas de la sociedad aquellos que se han servido del poder político para sus propios beneficios personales. Las fiestas patronales las celebraciones y la forma de vivir seguirá siendo igual. Seguirán funcionando los farolitos de Aguachapán el festival de la yuca en Chalchoppa las bolas de fuego en Nejapa las fiestas Julia de Santana las celebraciones del divino salvador del mundo en San Salvador el carnaval de San Miguel todo eso seguirá funcionando igual y creo que será mucho mejor porque ahora cada alcalde tendrá que ser mejor administrador y trabajar de la mano con el gobierno central para trabajar de una manera mucho más equitativa para un bien del país que se llama El Salvador recuerden paisanos no dejen que los engañen su esencia su cultura sus tradiciones seguirán siendo las mismas lo único que cambia es que ya no seguirán alimentando a un grupo de personas que lo único que hicieron fue lucrarse a costillas de su propio pueblo bueno ahora nos toca hablar de un anuncio que trae una cola bastante de donde poder cortar y es la reducción de los diputados de 84 a 60 la segunda el segundo anuncio que les traigo es ustedes tendrán que votarlo por supuesto esta es una propuesta espero que pase para reducir este órgano a 60 diputados vamos a reducir esta asamblea a 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz si así como la escuchó 24 diputados menos que como lo manifestó el presidente Bukele antes de los acuerdos de paz funcionaba de esta manera se fijaron como no se levantaron los de la esquina esta asamblea tenía 60 diputados no es un número antojadizo que nos hemos inventado o que se nos ocurrió en el gobierno esta asamblea tenía 60 diputados pero arena y el fmln en esa farsa que hicieron llamada acuerdos de paz financiada además por todos los organismos internacionales como el gran logro del país cuando todos los salvadoreños saben que solo nos costó sangre y su desarrollo pero arena y el fmln en esa farsa que firmaron en su momento añadieron 24 diputados más a la asamblea legislativa para asegurar los curules de sus amigos sin perder los otros curules mantener todos los salarios y sus privilegios y dejando entrar a la mesa del fmln que fue lo único que se cumplió de los acuerdos de paz darles a ellos su tajada del pastel lo interesante del caso es que una sala de lo constitucional en el año 2016 declara inclusive hasta inconstitucionales a los diputados suplentes ese incremento de los diputados incluso fue declarado inconstitucional por una pasada sala de lo constitucional y que hicieron los diputados no les importó cambiaron la ley y quitaron la plancha nacional y lo que hicieron fue incrementar los diputados por departamento para mantener siempre los 84 diputados que serían repartidos pero que pasó que el matrimonio pinocho por alguna cuestión extraña verdad se pusieron de acuerdo casi de forma express y ahí que verdad qué importa cuando nos tocan el poder y el bolsillo es mejor ponernos el anillo de casados vaya cosas de la vida pero en fin la hipocresía pero qué significa actualmente este anuncio aparte de ser una venta masiva de yodoclorina significa que empezamos a sanear la historia y la falsa moral de forzar la inclusión como partido político al FMLN y qué curioso que ahora el mismo FMLN nace con este aumento de diputados por los acuerdos de paz y es en tiempos ahora de verdadera paz cuando ellos llegarán a su fin yo creo que ni el mejor de los novelistas de este mundo hubiese escrito mejor un guión que este el FMLN desaparecerá no por decreto sino por ser incompetentes tontos subnormales y asesinos es el mismo pueblo que se encargará de enterrar de una vez por todas parte de la historia negra de El Salvador a la cual estamos dispuestos a no regresar nunca más bueno para aquellos desde luego que no pasamos pensando en la guerra como algunos que sueñan con volver a esos años donde ellos se creían populares y sobre todo poderosos es que si no tenemos cuidado El Salvador puede volver al pasado puede volver a una era autoritaria puede consolidarse como un nuevo país pero lamento informarles que El Salvador ha cambiado y que ya no podemos ser los mismos de antes La reducción de diputados no solo significa un ahorro anual para el pueblo en cuestión de salarios sino que significa que ahora podremos conocer mejor a los diputados que nos representan podremos de sobremanera saber qué hacen y quiénes son porque muchas veces aparece más de alguno que pregunto ¿y este quién es? sea del partido que sea El anuncio no solo puso nervioso a la oposición sino a más de algún diputado actual de la bancada mayoritaria Esto nos permite a nosotros como pueblo saber qué interés representa cada quien cuál es su labor dentro de la asamblea y si realmente está ahí por vocación de servicio o por un poder político El anuncio me recuerda cómo en aquellos dorados tiempos y lo primero que se me vino a la mente fue cuando de la partida secreta el señor Parker recibía 30 mil dólares mensuales ¿en concepto de qué? Pues usted ya lo sabe en concepto de venderse a costilla de sus votantes y a beneficio personal el apoyo a un gobierno que ya sabemos cómo acabó Ahora con la ley de no prescripción de corruptos muchos de los que están actualmente deben de caminar con mucho cuidado porque nos daremos cuenta si alguien que los de la esquina nos traicionaron y pensaron que habría una alternancia de poder no se dieron cuenta que ese mismo poder les pasó una factura y esa se llama la extinción de su forma de ser política la nueva asamblea de 60 diputados tiene que ser más efectiva y capaz de poder administrar no solo los recursos del pueblo sino que también poder proponer cambios sustanciales no para el beneficio de ellos sino del mismo pueblo que es el que os premiará o los condenará sea quien sea porque el listón que se está dejando es demasiado alto como para ver hacia atrás y no darnos cuenta que nuestro país se ha convertido en el modelo y la envidia de muchos le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste bueno esa frase yo hace quien no le gusta y ustedes sé que también lo saben y bueno llegamos al último de todos los anuncios el más importante el más justo o el más impactante ahora nos toca hablar del anuncio que nos dejó con el mejor sabor de boca todos los salvadoreños y no fue precisamente cuando el presidente menciona que su tercer anuncio era el combate a la corrupción entre la transmisión en vivo de hecho se sintió un aplauso un poco displicente entre los que estaban presentes y por último quiero anunciar algo que es aún más importante que las dos cosas que dije anteriormente la corrupción así como la delincuencia la corrupción afecta todas las áreas de la vida un país no puede funcionar si hay corrupción no nos deja invertir en soluciones y proyectos para la gente y mucho menos en grandes obras que nos permitan crecer más rápido y frenar el letargo del subdesarrollo en el que nos mantuvieron así que mi tercer y último anuncio el más importante de los tres que daré esta noche es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra sino que así como construimos una cárcel para los terroristas también construiremos una cárcel para los corruptos tampoco fue el momento en el que el presidente Nayib Bukele anuncia la creación de una cárcel especialmente para los ladrones de cuello blanco aunque el aplauso fue un poco más intenso pero no llegaba al nivel de los primeros aplausos que causaron una atmósfera de alegría y sentimientos para muchos desbordados pero por qué razón en su tercer anuncio muchos reaccionaron de una manera más displicente será porque los dos primeros anteriores anuncios que dio el presidente fueron de sumo impacto que ya el tercero era algo como que ya lo habíamos escuchado tantas veces y en la boca de tantos políticos precandidatos gente que te ofrece siempre acabar con este mal endémico que es la corrupción pero que al final los que dicen que acabarán con la corrupción pasan a formar parte de este mismo sistema por esta razón los presentes lo tomaron como un anuncio que parecía poco relevante hasta que menciona la frase siguiente creo que creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor fiscal general de la república es porque en este momento el fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani en este momento la fiscalía general de la república está ingresando a su mansión en Santa Elena a su casa en el lago de Cuatepeque a la droguería Santa Lucía e incautando todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño ahí muchos de nosotros estábamos en un nivel ya de sentimientos encontrados porque por fin después de tanto tiempo después de tantos muertos después de tanto daño que se le realizó al pueblo salvadoreño el capo de capos era por fin y después de 30 años se iba a cumplir la famosa frase de campaña del presidente Bukele devuelvan lo robado en este vídeo hablaremos un poco por qué los salvadoreños sentimos tanta alegría aunque algunos esas palabras se convirtió en un verdadero cuento de terror el expresidente y ahora prófugo el señor que todo lo que hizo fue de manera lícita Alfredo Cristiani trabajó en los negocios de su familia que incluían empresas farmacéuticas cafetaleras y algodoneras antes de ir a liderar en 1985 la alianza republicana nacionalista un partido político salvadoreño de derecha conocido también como Marena Cristiani fue elegido como presidente en el año de 1989 estando el salvador en medio de una devastadora guerra civil ahí hay prensa ahí hay prensa ahí hay prensa durante su mandato el gobierno y las guerrillas de izquierda firmaron los acuerdos de paz del año de 1992 que pusieron fin al conflicto armado o eso es lo que escriben los libros de historia pero muchos libros de historia o muchos no se recordarán de los famosos Pandora Papers que revelan que Cristiani fue propietario copropietario director y presidente de al menos 15 compañías offshore en las islas vírgenes británicas y en Panamá la primera de ellas fue establecida en el año de 1992 durante su presidencia los registros muestran que al menos 7 compañías estuvieron activas hasta al menos el año 2018 varios miembros de su familia fueron copropietarios o directivos de la mayoría de sus compañías entre el año 2005 y el 2009 Cristiani fue director de una compañía panameña Pretoria Capital Corps junto a Mauricio Samayoa un socio comercial en el año 2014 la fiscalía acusó a Samayoa y a tres miembros de Arena de desviar 10 millones de dólares de las donaciones destinadas a la víctima de los terremotos del año 2001 hacia la cuenta del partido en el banco Cuscatlán en ese momento Samayoa era el presidente del banco y socio de negocios de Alfredo Cristiani como cosa extraña el señor que todo fue lícito Cristiani nunca fue implicado y Samayoa murió en el año 2015 pero creo que todavía hay un caso pendiente contra Samayoa en junio del año 2008 otra compañía de la que Cristiani era accionista Marmot Holdings autorizó un pago de 789 mil dólares a Sermon Trading una firma controlada por él y su familia ambas compañías fueron registradas en Panamá los archivos no dan más información sobre este pago Cristiani el señor lícito rehusó responder las preguntas detalladas de la ICIJ él sólo puede asegurarles que todos sus negocios y todo lo que ha hecho ha estado en total cumplimiento de la ley dijo un representante legal de Cristiani todo fue lícito ¿verdad? esta es sólo una parte de la cual muchos parecen que se les ha olvidado ahora la Fiscalía General de la República hallanó y extinguió todas las propiedades de Alfredo Cristiani arenero desde luego que en resumen son 156 propiedades 143 inmuebles de la Sociedad Cristiani Burka S.A.D.C.B. 7 inmuebles de la Droguería Santa Lucía S.A.D.C.B. 6 inmuebles de la Sociedad y la lista no termina ahí y podremos seguir y seguir y seguir y posiblemente este video pudiera durar tanto tiempo porque así es el daño que le ha hecho este hombre a este país y eso que no vayan a creer que se me ha olvidado lo de las privatizaciones pero entonces ¿por qué la alegría del pueblo? ¿por qué señores de arena creen que el pueblo se alegra de una noticia como esta y sea recibida con tanta euforia? ¿qué es lo que ustedes creen? y yo se los diré de una manera muy sencilla y es la razón porque ustedes a año con año pierden y se van extinguiendo ustedes solos y no se dan cuenta que el pueblo ha sido tan dañado por ustedes que ustedes hablan ahora de un pueblo y de justicia cuando ustedes mismos lo han empobrecido le han robado tanto en beneficio de su maldito círculo de privilegio donde el que no tiene ustedes mismos lo reducían a un par de láminas calendarios y escobas los salvadoreños bueno al menos más del 90% nos sentimos felices porque las pandillas terroristas a las cuales ustedes concibieron las hicieron que nacieran y los hicieron crecer jamás pensamos que era posible pero fue posible gracias a que realmente llegó al país alguien que quería gobernar sin intereses económicos y tampoco nunca nos imaginamos que el hombre que todo el salvador sabía que era el más corrupto de todos jamás iba a ser enjuiciado no sólo robó no sólo se aprovechó de las arcas del estado no sólo pagó sobre sueldos lícitos y que también fue el actor intelectual de la muerte de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras las historias con usted pueden ser interminables señor cristiani cada quien sabe siempre algo más y así de todo el daño que usted ha hecho el salvador quizás ese par de millones que usted perdió ahora para usted sólo sea como quitarle un piojo a Portillo Cuadra o sea nada pero lo que simboliza vale más que todos los millones que usted y que muchos tengan en el banco simboliza que en un país de corruptos y corruptores la justicia llegará ahora más temprano que tarde y la pregunta del millón de dólares es ¿quién será el siguiente? dime qué opinas dime cómo te sientes cuéntame si ya estás suscrito y si no suscríbete dale click a la campanita y sobre todo no se te olvide compartir este video porque así le diremos al mundo que el salvador se convertirá en el mejor país del mundo señores de arena no es venganza es justicia bendiciones paz y bien Dios con ustedes política y fe vista de otra manera y y y y y Gracias por ver el video.